Los triunfadores del escenario, nuestro marco musical, extraordinario, con la voz, el talento, juventud y belleza, de la engreída blanca, Julián Beco. Desde lejos he venido, cruzando puentes de Chodón, solamente por quererte, a ir a tu jajacino. En la plaza de Huacrachín, hay una rosa que yo planté, en su hoja está mi nombre, el retrato de mi amado. En la plaza de Huacrachín, hay una rosa que yo planté, en su hoja está mi nombre, el retrato de mi amado. Desde lejos he venido, solamente por quererte, amor de mi vida. Así se habla cuando está enamorada. En la plaza de Huacrachín, hay una rosa que yo planté, en su hoja está mi nombre, el retrato de mi amado. Ay amor mío, como te extraño, cuando yo vea tu retrato, nunca, nunca te olvidaré, por más lejos que este valle. Ay amor mío, como te extraño, cuando yo vea tu retrato, nunca, nunca te olvidaré, por más lejos que este valle. Si tú me dejas, qué voy a hacer, si tú te alejas, qué voy a hacer, tal vez mañana encontraré otro flaquito mucho mejor. Si tú me dejas, qué voy a hacer, si tú me dejas, qué voy a hacer, tal vez mañana encontraré otro flaquito mucho mejor. Amores, amores. Amores, amores, hay como las flores, Julia. Con la calidad y garantía de producciones Efraín, siempre imparables. Y como baila, el ingeniero Edgar Amoncio y esposa Violeta, así con ganas y un sabor verde y tus entreídos, Silvana y Sonichú.